Buenos días chicos de quinto grado, vamos a ver ahora el tema de álgebra, lo de la clase pasada, vamos a ver la página número 15, ubícate ahí por favor, página número 15, del ejercicio 3 al ejercicio número 5. ¿Ya? Del ejercicio 3 al ejercicio número 6, página número 15. Página número 15, ¿ya? Del ejercicio número 3 al ejercicio número 6. Hoy día hay tarea, hoy día hay tarea, así que vamos a avanzar más o menos regular, ¿ya? Por el hecho que estoy haciendo pocos ejercicios, estos ejercicios son un poco largos, así que para no... Profesor. Dime, dime. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Ese es justamente lo que iba a ser. Nuestra tarea va a ser hoy día el ejercicio número 13, el ejercicio número 5 y el ejercicio número 6. Profesor, ¿del ejercicio número 5 todo? Sí, número 5 y número 6. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿del ejercicio número 5? Está bien. Página número 15, ejercicio número 13, 5 y 6. ¿Correcto? Profesor, ¿del ejercicio número 5? Así lo has hecho... Ya, pues solamente te faltaría 6, ven, Estefano. Yo creo que... Listo. Vamos a ver. Una vez más, vamos a explicar. Esta clase es muy rápida, ¿ya? Mira, te dice. Interpreta y efectúa. ¿Escríte qué? ¿Ah? Es 15, la A. Es 15. A ver, vamos a ver. Dice, agrega... Agrega nueve veces X al cubo. Agregar, perdón, nueve veces X al cubo. Ya. Y 6X al cubo. Agregar, ¿qué significa agregar? Significa sumar. Aumentarle más. Aumentarle más, ponerle signo positivo. Y como dice Fabián y Arendita, sale 15X al cubo. Simplemente. Tenemos que sumar. ¿Está bien? La B. La B me sale 26. 20 es una suma y te sale 26X al cubo. 26X al cubo. 26X al cuadrado. No te preocupes, José Miguel. No te preocupes, José Miguel. Ya. La número 4. Miren. Para que sea la número 4 es lo mismo que la número 5 y la número 6. ¿Ya? ¿Cómo te dice acá? Te dice MXMNX. Lo único que tenemos que hacer... Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo único que tenemos que hacer es... Y reemplazar. Quiere decir que N y M tienen un valor. El valor de M es 3X al cuadrado. Y el valor de N es 10X al cuadrado. ¿Cuánto sale esta respuesta? 13X al cuadrado. 13X al cuadrado. Tenemos que sumar. Claro que sí. Tenemos que sumar. 13X al cuadrado. Es por eso que simplemente esto es una suma con variables. En la letra B. En la letra B. En la letra B. Te dice M y con S ahora. Así al ojo. ¿Cuánto crees que salga? M con S. ¿Cuánto es X al cuadrado? 4X al cuadrado. 13X al cuadrado por acá. Más X al cuadrado. Pero ese X al cuadrado tiene un valor en especial. Y ese valor se llama 1. Al momento de sumar, te sale 4X al cuadrado. ¿Cuánto crees que sale? ¿Cuánto crees que sale en la respuesta de N y con S? 11X al cuadrado. 11X al cuadrado. Porque simplemente estoy haciendo 10X al cuadrado. 10X al cuadrado. Más X al... Profesor. Dime, dime. Una pregunta. ¿De dónde saca? Es uno de acá. De la pregunta, Fabri. Acá está, mira. En la D sale 14X al cuadrado. A ver, vamos a ver. Exacto, Fabri. Eso sale. De ahí va, Fabri. Ahí están los valores. Y tenemos que reemplazar como estamos haciendo con todos tus compañeros. Y claramente en la letra D tenemos que sumar las tres, los tres valores que están ahí. Los tres valores son 3X al cuadrado, más 10X al cuadrado, más 1X al cuadrado. Y tu respuesta claramente va a ser 14X al cuadrado. Exacto. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profesor, ¿puedes repetir, por favor? Ahora, claro. ¿Cuál? 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 ¿Cuál de todos? Todos. La 4. La 4, mira. La 4, ¿qué? A, B, C, D. Vamos haciendo a ver si un reto. Ya, listo. Mira. Acá en la última letra tenemos que sumar las tres letras. Como dice Valery y Arianita, sale 14. ¿Pero cómo crees que sale 14? Porque M vale 3X al cuadrado. N vale 10X al cuadrado. Y S vale X al cuadrado. Ahí están las tres respuestas. ¿No? Las tres preguntas, perdón. Y las tres respuestas. Pero eso de ahí tenemos que sumar. Y sale una sola respuesta. ¿No? De las tres sale uno, porque estoy sumando. Entonces sale 14. 10 más tres más uno, que está acá. Ese uno es imaginario. ¿Está bien? Estás ahí. Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? No. Ya está. Entonces, ¿ustedes pueden hacer las cinco y las seis? ¿Y la letra C? Profesor, la seis está un poquito difícil. La seis está un poquito difícil. ¿Por qué? Si son números iguales. Solo está al revés. Mira, Estefano. Empieza de tres. Empieza de dos. Empieza de dos. Empieza de dos. Acá empezó de dos, 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 tres. Está igualito. Dime. Todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, ¿lo pueden hacer para que me manden ahorita? Aquí lo voy a mandar ahorita todo, hasta las nueve. Claro, está bien, está bien. Está bien, Arianita. Pero lo demás, ¿está bien? Estefano, solamente te faltan las seis, Estefano, para ponerte tu punto. Sí lo estaba revisando ayer, Estefano. Lo estaba revisando ayer. ¿Está bien? Entonces, esta clase ha sido muy corta.